¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel ¿Cuántos años tienes? 25 ¿A qué te dedicas? Al mundo de la automoción Muy bien ¿De dónde te viene la afición de los coches? Desde pequeño me imagino que gracias a mi hermano también Mi abuelo también que fue chofer de camiones y autobuses Pues también ese juego de los coches y demás Y pues siempre nos han gustado tanto a mi hermano y a mí Y somos unos frikis de los coches ¿Tienes solo este coche o tienes alguno más? No, tengo también un Renault 5, un Super 5 con cosillas Y un Nissan Skyline R32 ¿Dónde compraste este coche? Porque me da que por España no habrá muchos de estos No, este coche vino de Europa, del centro de Europa, de Alemania Pero no estuvo matriculado en Alemania nunca Con lo cual se consiguió por allá No hemos dicho nada, pero ¿es trasera? Sí, claro Y no es un DeLorean, chicos ¿Por cuánto suelen andar estos? Nada, lo que es el coche fue muy barato Porque al final se iba a comprar para recambios Y salió muy barato Estaba parado desde hacía 8 años Y fueron mil euros o algo así Más luego el transporte hasta España Que fueron otros 500 Y luego ponerlo al día Fue otros 500, me imagino, o así Porque lo hizo mi hermano ¿Cómo surgió la idea de comprar este coche? Pues como todos, me imagino Los aficionados a los japoneses A partir de Initi al D Fue ver el 8.6 Y fue ver los precios y decir No se puede comprar Y a partir de ahí Pues yo estaba con el carnet recién sacado Más o menos Y mi hermano estaba En Alemania estudiando y trabajando Y resultó que apareció un Nissan S12 Fase 1 Del 85, si no recuerdo mal En rojo Y de esto que fue a comprarlo Y en el trayecto de vuelta Le salió culatazo Y se quedó parado Y entonces a raíz de buscar piezas Le ofrecieron este como para donante Y lo compramos entre los dos Para hacerlo ya proyecto interesante Porque el otro estaba en peor estado Tanto interior como exterior de pintura Y este pues emplateado Había estado parado y demás Pero estaba como más completo Y funcionaba Con lo cual eso es mejor que no funcione ¿Qué motor tiene? Lleva un motor CA18ET O sea, mono árbol de levas No es como el del S13 Que es doble árbol de levas Pero es versión europea Con lo cual lleva 8 bujías En el motor, digamos Dos por cilindro Por tema normativa de emisiones Y de serie sacaba 122 caballos Porque era esa versión europea Si hubiese sido versión normal Serían 135 Que iba sin catalizador Y solo una bujía por cilindro ¿Conoces si hay alguna otra versión atmosférica O más potente? Sí, en América hubo versión atmosférica Con motor 2000 El CA20 Y luego en Japón también En fase 2 Los últimos motores que metieron Eran ya el CA18ET En Europa también se vendió El FJ20 Que era un 2016 válvulas Y sobre todo se vendían Con el KIT Grand Prix O sea, la edición Grand Prix Anchada También se vendieron en versión normal Y en Japón se vendieron Con el FJ20 ET Cosa que también Tiene que andar lo suyo Un 2016 turbo De los 80 Que hay que ser eso Vale ¿Y le has hecho alguna cosilla al motor? Nada, el motor está completamente de origen Lo único que hubo que cambiar Es el colector de escape Que estaba rajado Y el turbo Porque a ralentí Cuando estaba a ralentí Más de un minuto Empezaba a tirar humo blanco Y ya pues aproveché Y le puse un turbo Que será más fácil De encontrar recambios Más adelante En caso de que vuelva a romperse Es un pelín más grande Pero apenas se nota ¿Y se puede decir De qué coche es ese turbo? Sí, digamos que el cartucho Es de este motor Y las caracolas Son de un patrol Un RD28 ET Creo que es No me acuerdo ¿Y escape? ¿Qué llevas actualmente? Escape va Pues prácticamente de origen Lo dejé una temporada recto Pero era demasiado sonoro Y al final le puse un intermedio De un S13 Ya que el de origen Llevaba catalizador Y no llevaba intermedio Le puse ahí un intermedio Y luego un trasero Un Remus Cabe el puño Por lo que he visto Así que perfecto Vale, de estética Aparte de las ruedas Que vemos luego ¿Le has hecho alguna cosilla? De estética Aparentemente Tiene las faldillas originales Lo único Que son adaptadas Era de un fase 1 Y las adapté al fase 2 Que cambia por las molduras Estas laterales Luego son las llantas Suspensiones Lógicamente las suspensiones De origen Estaban ya violadísimas Con lo cual Hubo que pasar Algo un poquito mejor Y hubo que hacerle Conversión delantera A manguetas de S13 Frenos de S13 Para poder acoplar Unas roscadas de S13 Que arriba encajan perfectas Abajo Con los dos tornillos Y sí Las delantes son Unas Max Speeding Míticas Max Speeding De mierda Y atrás lleva Unos amortiguadores regulables Callaba Junto con unos Muelles BC Racing Con roscada Entonces De ruedas Actualmente ¿Qué llevas? Las llantas son Unas RS Watanabe Compradas hace Nada en Japón Y Vienen hechas a medida Son en 15 pulgadas Y adelante lleva De neumático Una 255-15 Y atrás Una 225-50-15 Sobre una llanta Un poco más desplazada Es una llanta De 8 pulgadas En lugar de la de adelante Que es de 7 Pues había que darle Esa estética Sin ponerse paradores Genial Me parece perfecto ¿Ya Pan Racing No quisiste mirar? Ya Pan Racing Las miré Y las omití Directamente También estuve manejando La opción de Rota Que son bastante parecidas Pero las medidas Son horribles Son 15 por 8 Con lo cual Solo me valdrían Para atrás Para que quedasen Dentro de la letra Alante se saldría En un copón Y dije Pues puestos a pagar Pago un poco más Y se compran Unas Guatanave Que al final Son únicas Y visten perfecto A este coche ¿Y cuánto Podían costar Más o menos Una Rota Y luego Cuánto te costaron Las Guatanave Pues la Rota Estuve mirando Y más o menos Salían las 4 A unos 1.000 Más o menos Un poco más Seguramente Porque luego Entre envíos Y toda la pesca Más Y Guatanave Fueron 2.000 Con aduanas Incluidas O sea 1.500 Precio llantas O sea que no hay Mucha diferencia Al final De interior ¿Le has hecho alguna cosilla? Pues de interior Nos faltaban los aireadores Tuvimos que replicarlos En 3D Con impresora 3D Luego a uno de ellos Le incrustamos Un reloj de turbo Ya que el de origen Pues tampoco es muy fiable Y como íbamos a soplarlo Un poquito más Era la idea Compramos un HKS Reloj HKS original Y lo plantamos ahí Luego lleva Un volante réplica De Nardi No es original Sí, pegadme Pero no es original Y luego un pomo Que lo hizo mi hermano Y pone Nismo arriba Que da muy estética De los 80 Y luego una radio De Dacia Y la verdad Que esa radio Funciona muy bien Con bluetooth Y demás Y los altavoces Son los de origen Que yo sepa O sea que va muy bien Vale Llevas también ¿Eso es la controladora? ¿Lo de abajo? De la radio Esa controladora Sirve para aumentar Un poquito más El sopla del turbo Es una HKS EVC 3 Y lo malo De este motor Es que lleva Un sensor de sobrepresión Mecánico Y a partir de 0,7 bares Creo que es Salta ¿Se podría omitir? Sí Pero es que Entonces me cargo el motor Mejor llevarlo así Y soplarlo un poquito más De serie soplan Sobre 0,4 0,3 Se puede subir manualmente Hasta 0,7 Se nota Pero Al final es un coche Para ir relajado Porque El coche te lo pide Ir relajado Aunque si quieres pisarle Le puedes pisar Y responde muy bien Sí Porque tiene pinta De ser una tabla ¿No? O sea De comportamiento Y eso en curvas ¿Qué tal lo ves? Está muy bien Lo único que El chasis Pues como que Flexa un poco Da la sensación Yo creo que Es por el techo solar Este puesto Aftermarket Pero da la sensación Esa de flexar Luego también Con los asientos de origen Pues No agarran Suficiente Como para forzarlo Pero va muy bien El coche Va sobre raíles Es que no se le puede pedir más Solo le pediría Un autoblocante Lo único Porque a veces Sí que Pues en En subidas O algo así Al garaje Ahí se queda Patiando una rueda Y hasta que no lo empujas No agarra Por desgracia Pero bueno ¿El coche te ha dado Alguna avería Aparte de lo del colector Y el turbo? ¿Te ha dado alguna cosilla? Nada Cero problemas Tampoco es que lo hayan dado Mucho desde que lo tenemos Pero cero problemas Y además Pues un motor Que responde muy bien Al no llevar intercooler Y ser directamente La entrada al turbo Según le pisas Tienes ahí potencia Y al ser ocho válvulas Pues que la potencia Es de abajo Arriba no tira mucho Pero no se le puede pedir todo El tope yo creo Que serán 6.500 Lo máximo que lo he subido Que parece que va a reventar Por el viscoso Pero potencia abajo Si ahora alguien Quiere comprar Un coche como este ¿Le darías algún consejo? Sí, sobre todo Que lo mire bien Tema óxidos Y demás Porque al final Son coches Que no han estado En España Y son coches De los 80 Con lo cual ya Tendrían sus oxidillos Sobre todo Podría dar guerra Pues eso Culata O temas así Óxido en el depósito Cosa que bastante típica También en cualquier coche Viejo Sobre todo japonés Y Pero sobre todo Óxidos Es que No se puede Yo esperaba Que fuese menos fiable Pero la verdad Que da un resultado Estupendo ¿Y no te han entrado Ganas de hacerle Alguna cosilla? Sí, hombre Por supuesto Que un motor Más gordo Entraría aquí Sin problemas Pero Las limitaciones Que tenemos Con la matriculación En España Matriculado de histórico Que es la única forma Que hubo Es las que hay Y ahora hay más proyectos Con lo cual No da pa' todo Si ahora te dieran La oportunidad De cambiarlo Por cualquier otro modelo Que ande más o menos Que no se dispare el precio ¿Qué harías? Pues la verdad Es que Sería complicado Sería complicado Porque Es un coche Que estéticamente Me gusta mucho Responde muy bien Debería ser algo único Para realmente Plantearme el cambiarlo Pero vamos De momento Ni se me pasa por la cabeza A no ser que fuera Un Skyline R31 O algo así Exclusivo Aquí en España No La verdad que no ¿Cuánto te han llegado A ofrecer por él? Una cantidad de 4.000 4.500 O algo así Hace un año Más cambio O sea Más añadir un coche Exactamente igual Fase 2 y demás Emplateado Pero con el volante A la derecha Y sin matricular Traído de Reino Unido Que tendrá más agujeros Que un queso gruyé Comentabas que lo habías Traído de fuera En España Si alguien quisiese Buscar uno Dentro de España ¿Cuánto suelen andar Más o menos de precio? En España Actualmente ya sabes Que los japoneses Son fumada Tras fumada Y sería mejor Ir a un S13 Directamente Que encontrar uno De estos Porque esto es Difícil de encontrar Recambios hay poco Y luego también En España Yo creo que habrá Unos 8 matriculados Si acaso Si llega No tengo ni idea No llevo la cuenta Sobre todo Hay por la zona De Galicia Y demás Pero cada uno Tiene su dueño Y que habrá Por ahí abandonados Y en desguace He visto alguno Pero nada Muy difícil De encontrar aquí En España ¿Te ha tocado Comprar alguna pieza De fuera Para este coche Aparte de las llantas? Si Sobre todo De América Y de Japón Que vinieron los colectores De Japón Y de América Pues creo que fueron Tema frenos La frenada trasera Creo que vino de allá ¿Qué llevas actualmente? La frenada De serie De S13 Alante Y de S12 Atrás Y bomba también De Z32 De 300 ZX Z32 Si que yo creo Que le haría falta Más pinza Porque el pedal Va muy duro Por la bomba Digamos que la bomba Es demasiado Para esas pinzas ¿Y lo has metido A circuito alguna vez? Si Ha entrado Con él a circuito Dos veces Y la verdad Que muy divertido El coche Le gusta En las reducciones Saltar el culo Hacia Adelante Digamos Y No Pero es muy divertido La verdad Que lo único Que le echaría en falta Como he dicho antes El diferencial abierto Que es lo que Es lo que me falta Un diferencial autoblocante Sería lo suyo ¿Y eso Te has planteado mirar algo O lo ves complicado? Si A ver Es complicado Porque las carcasas De estos diferenciales Pues están Si que admiten otros De Z31 Se le podría montar Directamente El diferencial Pero Lo suyo sería sacarlo Y cambiar el núcleo Por un autoblocante Pero bueno Al final Es que va tan bien Que da rabia tocarlo Luego se rompen Por donde tocas Para Daily ¿Qué usas? Para Daily Yo uso un Renault Laguna Que fue de mi padre Y entonces Pues ha quedado en la familia Y la verdad Que es lo más fiable Que he podido tener Hasta el momento En cuanto a Daily Que vas Arrancas Y te vas Y ya está ¿Tienes algún plan A futuro con este coche? O simplemente Mantenerlo Y que siga viviendo La verdad Que mantenerlo Porque Ni estéticamente Ni mecánicamente Creo que necesite nada Salvo Lo que ya he comentado Cuando lo vas conduciendo ¿Sientes que la gente Te mira O te han preguntado Alguna vez algo? Sí Por supuesto Que es muy llamativo Y hay gente Que me ha preguntado A la hora de Pues cuando estaba Aparcando eso Que a ver Que coche era Que motorio Que tal Hay digamos Que afición Pero también Hay muchos envidiosos En algunos aspectos Que yo no he tenido Problemas con ellos ¿Tienes planteado Llevarlo a algún evento Próximo a este coche? ¿O a cuál te gustaría Llevarlo? Sí Alguna concentración De clásicos Por aquí Por la zona Seguramente Y pues luego A cualquier evento Más o menos De la zona Tampoco Hay que salirse mucho No sabemos Lo que puede dar A la próxima Ball Race ¿Qué llevarías? ¿Llevarías este? Hombre Si estaría el Skyline Pues sería más llamativo Que esto Porque esto Teniendo Bugs A los lados La gente De los niños rata Van a ir a los Bugs ¿No? Espero que no se ofenda El Reino Bugs No, el Reino Bugs No se ofende Este coche Siempre hay alguno Que lo pregunta ¿Cuánto consume? Pues Consume Ya está Según lo que le pises Exacto Eso Cuando pide Se le echa Y ya está Esto se viene A usar Para disfrutar No para otra cosa ¿Y cuánto Pagas de seguro? De seguro Creo que son 130 euros al año O algo así Pero ampliado Con lunas Y robo Incendios Pues baratísimo La verdad ¿Impuesto de circulación? Es histórico Puedo entrar en zonas De bajas emisiones Y Y f***me a todos Los de los Prius Joder Son todo ventajas ¿Y la ITV Cada cuánto la pasas? ITV de momento Cada dos años Cuando cumpla Cuarenta años Cada tres Porque ahora mismo ¿De qué año es este coche? Esto es del año 87 ¿Y hace cuánto Que lo tienes? Hace Cuatro o cinco años No recuerdo bien Creo que en realidad Son más de Más de eso Porque estuve en Alemania Cuando tuvo mi hermano Los dos Pero Cuatro o cinco años ¿Te costó mucho Todo ese proceso Que has explicado antes? El proceso de matriculación Fue Bastante Burocracia española Básicamente Pagar Y esperar Y disfrutar ¿Y qué tal cumplían Con los plazos y eso? No había plazos Pues se tiraban Igual Dos semanas Con los papeles allá En industria O cosas así Y ya responderían En algún momento No había prisa Eran funcionarios De los vagos Vale Y por aquí Que veo que llevas Millán Logos Si quieres contarnos un poquito Millán Logos Surgió a raíz de mi hermano Que Pues le gusta Todo el diseño en 3D Aunque se dedica a la mecánica Pues le gusta eso De diseñar en 3D Hacer piezas en 3D Todo a medida Todo como el cliente quiera Va bastante bien Mi hermano Sobre todo gestiona todo Yo no hago más que mis piezas Y por aquí cercanas Mi hermano es el que tiene el negocio Digamos Y reparaciones De algún bollito De efecto y tal ¿Has pensado O es demasiado meterse? Lo que es pensar Si que lo he pensado Pero luego hay que meterse en ello Y ya pedí presupuesto Y me ponían pegas Para quitar las molduras Con lo cual Lo suyo sería Encontrar otra puerta Y lo mismo Con el paragolpes Encontrar otro paragolpes Cosa que Llevo más de dos años buscando Y no sale ninguno a la venta Ni de otro color Vale Pues hasta aquí hemos llegado Muchas gracias por Habernos enseñado Este Nissan Silvia S12 A mi lo que más me llama La atención de este coche Es la línea que tiene Super ochentera Pero bestial Y con las llantas Es que Ha ganado un montón Y nada Ya sabéis Si queréis participar en esto Solo tenéis que decírmelo Vale Yo voy Quedando con vosotros Vamos grabando cosas Y nada Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos En próximos vídeos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!